Entendemos que es un proceso, es un libro que ya tiene tres años de circulación, vamos por la tercera edición, en esto es básico el qué hacer de la setera, conjuntamente, como dice la compañera, con el movimiento por la paz y la solidaridad entre los pueblos, el Mopasol, y los compañeros excombatientes de Malvinas, particularmente los que tienen su sede con el compañero Ernesto Alonso en La Plata. Son componentes necesarios que han elaborado un trabajo muy interesante, que es este, que hace pie en la paz y la soberanía, dos aspectos que, lamentablemente, están muy poco tratados en las escuelas argentinas, partiendo del concepto de descolonización, no hay muchas colonias que hayan quedado en el mundo, digamos, a partir de los últimos años, pero la gran proliferación de bases de la OTAN, particularmente norteamericanas, desde Guantánamo a Malvinas, y aquí entra justamente el tema de la soberanía de Malvinas. Nunca hemos tenido tanta solidaridad entre los pueblos como ahora, la presencia de la presidenta de los argentinos en los foros internacionales está siendo fundamental, las expresiones de solidaridad que recibe nuestro pueblo y nuestro gobierno, digamos, son inmensas. Creemos entonces que es un buen momento para difundir este material, seguramente vamos a tener que hacer nuevas reediciones, y en la medida en que vamos captando la atención de nuestros colegas. ¿Tiene un abordaje histórico de Malvinas? Tiene varios condimentos, el fundamental, naturalmente, es el abordaje histórico, hay una presentación geográfica, histórica, y nos va desarrollando, en forma muy didáctica, las consecuencias que tiene la guerra. Es increíble la reacción que tienen los pibes en las escuelas cuando uno indaga, hay pibes que plantean que hay que hacer otra guerra para recuperarlas, hay pibes que dicen que hay que comprarlas. Digo, es increíble, ¿no? Yo, la experiencia que estoy viviendo con esto es asombrosa. Y, no sé, con los maestros pasa algo similar, nada más que nos queda la sensación de que en las escuelas no está suficientemente instalado. Va a ser insuficiente cualquier cantidad de ejemplares que pueda editar Cetera. Y, no sé, con las escuelas no está suficientemente instalado.